¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! Saludos mis queridas amigas y amigos, ¿cómo están? A ver si están todos, sí. Es que siempre había tenido ganas de hacer esto, porque lo hacen los compañeros y compañeras de noveleros. Noveleros, bueno, eso es otro tema. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, por dejarse acompañar. Aquí estamos, en Viva mi gente, con un programa por delante que, como sabes, pretende, bueno, pues, echar un poquito de aire fresco a esta situación que nos ocupa. ¡Viva mi gente! En el que hoy vamos a tener oportunidad de nuevamente disfrutar de una magnífica receta de cocina, por cierto, con nuestra compañera Esther Gómez, el trío Acaimo, aunque en este caso es un dúo. Estamos hablando de Olga Benavente y de José Luis, van a interpretar una canción maravillosa para nosotros. Tendemos saludos. Estrenamos además un reto, sí, 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 un reto que nos ha propuesto Juanca, nuestro gran amigo Juanca, ya saben, de Notra Clave, y que vamos a poner en acción desde el día de hoy. Un reto relacionado con el humor. No te pierdas el programa y así lo descubres. Por cierto, hablando de descubrir, hoy vamos a descubrir uno de los trucos del mago Serach. Bueno, va a ser él el que descubra el truco, porque previamente nos va a cautivar con su magnífica magia. Dicho esto, no falta sino que arranquemos el programa. Por supuesto que hay muchas más sorpresas, pero tendrás que quedarte para conocerlas, ¿no? También hay verseadores por ahí, no digo más. Estos son los contenidos del programa de hoy. No sé qué tiene el punto que fascina. No sé qué tiene el punto tan divina. No sé qué tiene el punto tan divina, no sé qué tiene el punto tan divina. Ni los sueldos más precarios, héroes que así sobreviven, de sus deberes se inhiben. Yo tengo que buscar la carta, vamos a ver si lo puedo buscar. Es una cosa complicada, pero bueno, no, 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 no. Lo que vamos a hacer es lo más difícil. ¿Ves? Salpimentamos también previamente cuando estamos sellando. Yo le voy a añadir un poquito más de pimienta porque a mí me gusta mucho. Debería llevarme secado con todas las manos. Soy muy malo contando chistes, ¿vale? Pero hay uno que a mí me hace especial gracia, que es... Mamá, madre. Es que es malo. Orgullo ranchero, mi padre y mi abuelo, herencia me dio. A todos esos que salen, ¿por qué se la dan delito? Ay, a todos esos que salen, ¿por qué se la dan delito? Y te vas, mi dulce condena. Ahora me alejo de todo. Nunca me aleje de ti. ¡Viva mi gente! Alexis, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todas las islas canarias. Yo soy Albert Boira, cómico de Param Comedy, Comedy Central, traficante de risas. Y he visitado muchas veces las islas, me encanta, estoy deseando volver. Y me han dicho que se pueden aportar contenidos para que la gente no se aburra en casa. Mira, Alexis, lo que hice ayer. Así lo va, el rumbavirus. Cuentan que el Albert Boira acabó la cuarentena y sin pensarlo dos veces se pegó una fiesta buena, una semana de huerga y perdió el conocimiento. No estaba ni en la sauna, todos le dieron por muerto. No estaba muerto, no, no. Ay, que no estaba muerto, no, no. Y que no estaba muerto, no, no. Se estaba desconfinando y que sí. Pero un día apareció lleno de vida y contento diciéndole a todo el mundo que estaba en un bar del centro. Aquí nadie se lo cree, sabemos que es puro cuento. Pero todos están contentos de que el Boira no haya muerto. Que no estaba muerto, estaba desconfinando. Que no estaba muerto, no, no. Que no estaba muerto, que no estaba muerto. Estaba desconfinándose. Ánimo y fuerza. ¿No? ¡Viva mi gente! Muchísimas gracias Albert, uno de los grandes de Paramount Comedy, entre otros lugares en este país. Cambiamos radicalmente, vamos del humor a la buena música. Vamos con Orias del Sol desde la isla de La Palma. Van a ser una versión entre todos, cada uno desde su casa y que presentamos en exclusiva en este programa para todos ustedes. Una versión de una canción titulada Tu Voz, seguramente la conocerán. Esta canción la compuso Ramón Cabrera, que nació a principios del siglo XX en la isla de Cuba y al que llamaron durante muchísimo tiempo el pintor de las ciudades de Cuba. Imagínense ustedes, el pintor musical de las ciudades de Cuba. Imagínense ustedes el aprecio que se le tenía. Pero hubo un momento en su carrera que fue justamente cuando hizo esta canción. Tu Voz la compuso y la grabó con la sonora matancera La Gran Celia Cruz, allá por 1952. A partir de ese momento, su carrera se disparó. No solo la de Celia, por supuesto, que ya venía disparada, sino la de Ramón Cabrera, como digo. Vamos a escuchar y a disfrutar de este tema que estoy seguro de que te atreves a cantar. Yo me apunto. Tu Voz. Hola, somos Orias del Sol. Nosotros nos quedamos en casa. Soy Celio Vargas, del grupo Orias del Sol. Y mando un saludo para los amigos de Viva Mi Gente. Soy Francisilia y yo me quedo en casa. Soy Eduardo Luis y yo me quedo en casa. Un saludo para Viva Mi Gente. Un saludo para Viva Mi Gente. Yo me quedo en casa. Edith Santana y yo me quedo en casa. Un saludo a Viva Mi Gente. Soy Juan González, yo me quedo en casa. Saludos a Alexis Hernández y Viva Mi Gente. Hola, soy Oscar Pérez y yo me quedo en casa. Saludos a Alexis Hernández y Viva Mi Gente. Hola Alexis, hola Viva Mi Gente. Soy Enrique Acosta y quédate en casa. Soy Gustavo Nasco, quédate en casa. Un saludo para Viva Mi Gente. Hola, soy Alberto de Orillas del Son y ya saben, quédate en casa. Un saludo para viva mi gente. ¡Alexis! Un saludito para Alexis y como dice la cosa que toca hoy en día, quédate en casa. Un saludo para Alexis y como dice la cosa que toca hoy en día, quédate en casa. No sé qué tiene tu voz que ilumina, como el burrojo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que está a niem de campana al morir la tarde. Tu voz que es quemir de violines en las madrugadas. Que es el divino poder que tiene mi bien para enternecer. Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es final de cinzonte en la enramada. Tu voz que es tal hino torrente, cual luna cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. ¡Gracias! 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 Música Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer Tu voz que es un surro de palma, ternura de brisa Tu voz que es un arde sin horizonte en la enramada Muro cristalino torrente cual una cascada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Viva mi gente Desde luego hay canciones por las que no pasan los años Y esta tu voz es una de ellas Seguimos, vamos adelante En viva mi gente con otro video maravilloso Nos lo ha hecho llegar Olga Benavente y José Luis El trío Acaimo para ahorrarnos palabras Una canción dedicada fundamentalmente Dice la letra Tenerife y Gran Canaria Un poco por señalar el hermanamiento Yo hago extensivo ese hermanamiento A todas las Islas Canarias Y por supuesto que a todos nosotros en este programa Que se llama Viva mi gente Tenerife y Gran Canaria Preciosas rosas de madra Venías con una pelaria Que al revés como campana Playas de lindos refierzo Refugio del navegante Dos velas son de la Que justo de andar adelante Linda calle del triano Mis placas de la tarantera Mis placas de la taraná Y que vengan la galería Son tan bellas y olor hermosa Que hoy fin las hizo Amor a la cruz Y fue tú en el paraíso Ya ya no sé nunca lo haría Que lo sé tenerí ¡Viva mi gente! Muchísimas gracias Olga, José Luis Un beso gigantesco también para ustedes Que siempre se preocupan de unir a las Islas Canarias Y con la música de emocionarme Por lo menos a mí, creo que a toda la audiencia también De Viva mi gente y de Televisión Canaria por extensión Ahora a ver si me sale bien esto Me atrevo en este instante a presentar Con una rima modesta y con un gran esfuerzo A unos talentosos niñas, niños y ayer hay Que de versos, rimas y décimas Son auténticos maestros Va mi abrazo y mi emoción para los trabajadores Que venciendo sus temores siguen al pie del cañón No importa la profesión Mucho es lo que les debemos Perfectamente sabemos que queriéndose quedar Dejan su gente y su hogar Para que otros nos quedemos Son tiempos extraordinarios y nuevos Donde resalta que todos hacemos falta Todos somos necesarios Ni los sueldos más precarios Héroes que así sobreviven De sus deberes se inhiben Y mostrándonos están Que es mucho lo que nos dan Y poco lo que reciben El gesto más solidario Sin rango ni distinciones A todas las profesiones del ámbito sanitario Gracias por su esfuerzo diario Valiente y profesional Hoy un aplauso social Los reconoce y los premia Pero con o sin pandemia Hay que aplaudirlos Todos vamos a luchar contra el COVID-19 Que con fuerza nos remueve las ganas de versear Queremos manifestar Aunque existe la amenaza Que a todos nos atenaza Que ese virus atrevido Será por todos vencido Si nos quedamos en casa Estamos en cuarentena Porque un virus contagioso Estamos en cuarentena Porque un virus contagioso Es bastante peligroso Y la salud nos condena Lavar se vale la pena Porque el agua no es escasa En este tiempo repasa Todo lo que has aprendido Algo bueno has conseguido Y sin salir de tu casa Viva mi gente Nuestro corazón se lanza Con el deseo rotundo De arrebatarle a este mundo Este gran virus que avanza No perdamos esperanza Pues es un deber mundial Es un acto general Y todos contribuimos Si nuestras fuerzas unimos A esto pondremos final Lo mismo que la obera Gran Canaria lo asegura Igual que Fuerteventura Y la tierra conejera Lorguita la palma entera Ya la graciosa Rosario Tenerife da la plama Y el hierro lo da a entender Si hacemos lo que hay que hacer Lograremos esta gaga Quédate en casa Entre todos lo lograremos Gracias por su muerte Ganaremos esta batalla Quédate en casa Quédate en casa Entre todos lo lograremos Quédate en casa Entre todos lo lograremos Gracias por su muerte Quédate en casa Muchísimas gracias Yeray A ti y a todos estos niños y niñas Maravillosas Niños jóvenes de Canarias Que nos regalan Estas magníficas décimas Que son el punto de partida Para quien sabe Si una carrera prolífica Y de muchísimo éxito Gracias a la asociación Ocho sílabas Desde Gran Canaria Un beso para todos Ustedes también Vamos ahora a cambiar Rápidamente de argumento Aquí no hace falta Hablar mucho Aquí lo que hace falta Es hacer ¿A qué me refiero? Pues a la magia Y a la cocina Hola Soy Irmago Cerax Hoy vamos a hacer Otro número de magia Para el programa Viva mi gente De Televisión Canaria El cual se coge Se le da al público Una baraja Se mezcla Como quiera mezclar Sin problema ninguno Ya mezclada Se hace una abstención Y se le dice al público Que elijo una carta Vamos a suponer Que el público eligió Esta de aquí ¿Sí? Bueno Ahora cerramos la abstención Y lo que le decimos Al público Es que coja La carta Y que la ponga En el mazo En la parte superior Y ahora Que él mismo Coja la baraja Y corte más o menos Por el centro Y que complete El corte Vale Ahora viene El mago Yo tengo que buscar la carta Vamos a ver Si lo puedo buscar Es una cosa complicada Pero bueno No, 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 no Lo que vamos a hacer Lo más difícil Porque ustedes saben Como el dominó Como lo mezclan Así y todo Pues vamos a hacer ahora Lo mismo con las cartas Como decimos aquí en Canarias A rebrujar las cartas Y hacemos así Mira, hacemos así Rebrujamos todas las cartas Así Pam, 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 pam Y vamos a ver ahora Cómo Busco yo esa carta Con mi dedo mágico Voy caminando así 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 Uy ¿Puede ser esta? ¿Sí? ¿Puede ser esta? Pues efectivamente El 4 Pero si quieren aprender este juego Se quedan al final del programa Y verán la explicación ¡Viva mi gente! Hola Alexis Hola amigos de Viva mi gente ¿Cómo están? ¿Qué tal están llevando esta cuarentena? Yo estoy aprovechando para hacer Un montón de cosas Todas aquellas para las que antes No tenía tiempo Como por ejemplo Cocinar Y he pensado que quizás Les gustaría que les hiciera Una receta rápida Fácil Y sencilla He elegido la proteína Porque ayuda a reforzar Nuestro sistema inmunológico Y es muy importante Ahora tener las defensas altas ¿Verdad? Puede ser proteína animal O vegetal Los ingredientes Una cebolla partida En 4 trozos 4 dientes de ajo Un poquito de sal Un poquito de pimienta Aceite de oliva Una olla express Y una copita de brandy O de vino tinto O sea aquí se puede utilizar Lo que ustedes quieren Todos los ingredientes al caldero Primero hemos sellado la pieza Como pueden ver Y le hemos quitado la grasa Uy esta está un poquito Más dura de la habitual Va a tardar un poquito más ¿Eh? Salpimentamos también Previamente cuando estamos sellando Yo le voy a añadir un poquito más de pimienta Porque a mí me gusta mucho Debería llevarme secado un poquito las manos Que ya se me mancharon Le ponemos la cebolla Tal cual Partida en 4 Uy que se me cae Toda la cebolla Porque ustedes saben Que a mí me gusta la cocina fácil Que no soy muy experta Los ajitos Y lo dejamos aquí Cuando ya esté la cebollita dorada Y el ajito también Es cuando le tendríamos que añadir Esa copita de brandy O de vino tinto Y taparla con la tapa Y dejarla hacer durante media horita Bueno esta va tardando un poquito más Quizás 40 minutos Amigos que les digo Que si tienen la oportunidad Que cocinen en familia Que es muy divertido Que así comparten con ellos Y los que no la tienen Pues también Que lo compartan a través de las redes sociales Estamos todos siendo muy generosos Y eso es lo que más me gusta La cantidad de cosas Que estamos haciendo todos Para entretener a los demás Espero que les haya gustado mi receta Que la han ya me contarán Y verles pronto nuevamente Por favor Sigan quedándose en casa Y sigan siendo responsables Les mando desde aquí Un beso muy 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 fuerte ¡Viva mi gente! Gracias Esther Gracias al Mago Serach ¡Qué maravilla! De lo de Esther De ese redondo de carne No da tiempo de saber cómo queda Porque entre lo que empieza El programa y que acaba No me da tiempo de cocinar Pero sí que sé Que dentro de unos minutos Vamos a tener oportunidad De descubrir el truco Que nos propone Y que nos enseña El Mago Serach O sea que no pierdas la sintonía Y ahora llega el momento Del reto La propuesta De nuestro queridísimo amigo Juanca Un chiste encadenado Con otro Con unos artistas maravillosos Que lo cuente Y que lo haga Adelante El reto ¡Viva mi gente! Nada Alexis ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Es que me han dicho De contar un chiste Yo solo no voy a hacer Es decir Que cuento un chiste Y luego le paso Muerto a los demás No voy a hacer Yo aquí El único que toque Soy muy malo Contando chistes ¿Vale? Pero hay uno que a mí Me hace especial gracia Que es Mamá Es que es malo ¿Saben qué le dice? Papá Pulpo A su hijo Pulpo Antes de cruzar la calle Dame la mano 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 Es bueno Es bueno Es porque como tiene Ocho ¿Sabes? Que tiene ocho patos Pues le dice Dame la mano También es verdad Que los Pulpos No cruzan la calle Bueno Alexis Ya te digo No voy a ser yo el único Entonces le paso El turno Al que para mí Me parece Uno de los mejores Contadores de chistes Y mejores cómicos De estas islas Un abrazo fuerte Te le paso para allá Para Jesús Farray ¡Viva mi gente! Muchísimas gracias Juanca A ti Y a todos los artistas Que participan En este reto Del chiste encadenado Maravilloso Seguiremos informando Que dirían Nuestras compañeras Y compañeros De los servicios Informativos De Canarias Radio Y de Televisión Canaria A los que por cierto Saludamos Y mandamos un beso grande Porque están haciendo Un esfuerzo importantísimo Gracias compañeras Y compañeros Estamos con ustedes Gracias de verdad De corazón Bien Hablando de chistes Y hablando de poder participar En este programa Pues como siempre Un móvil Altura de los ojos Más o menos Una distancia De como si te fueras A sacar un selfie Y te cuentas un chiste O que te graben O que te graben Una receta de cocina O un truco Que tú sepas Hacer muy bien No sé De magia Si me ocurre Yo que sé Lo que se te ocurra Que quieras compartir Una canción Por supuesto En fin Lo que se te ocurra Que quieras compartir En esta línea Estamos encantados De recibirlo Y para eso Tenemos habilitado Un correo electrónico Y también tenemos habilitado Un número de whatsapp Dicho queda Y ahora Los niños Y las niñas Protagonistas ¿Con qué? Los más jovencitos Nos cuentan Sus chistes Yo cuando sea mayor Voy a ser astronauta Y voy a ir a Marte Yo también voy a ir a Marte Y voy a ser astronauta Y tú Jaimito ¿Qué vas a ser de mayor? Astronauta Y voy a ir al sol Pero si al sol No puedes ir Que te quemas No soy tonto Voy por de noche ¿Qué le dice un espagueti a otro? Oye Mi cuerpo pide salsa ¿Qué le dice un camsón a gana? Venganza 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 Papá ¿Qué se siente A tener un hijo tan guapo? No lo sé hijo Pregúntale a tu abuelo Hola mi gente Yo soy Irene Y yo les voy a contar Una pera Estaba en la parada del guagua Y viene otra pera Conduciendo La guagua Y le dice La pera Que estaba conduciendo Desde cuando espera Y le dice La pera Que estaba la parada del guagua Desde que nací Adiós Viva mi gente He decidido Coger la guitarra Para poner una especie De fondo musical Que suene Como ranchera Bueno Salvando las distancias ¿No? ¿Por qué? Porque el siguiente vídeo Tiene como protagonistas A Irinea A Irinea Niebla Y su próximo disco Nos adelanta en viva Mi gente Un aire De lo que va a ser Su siguiente trabajo discográfico El cámara El cámara Francisco Niebla Su padre Maravilloso Y ella Pues qué les voy a contar Yo de Irinea Si es que es magnífica Disfruten de la música Hola a todos Les mando un fuerte abrazo Y mucho ánimo En especial a ti Mi querido Alexis Hernández Aquí ando haciendo Lo que más me gusta Un poco de música Y como no Te regalo a ti Y a tu programa Una primicia De lo que será Mi espectáculo Para este año 2020 Que lleva por título Orgullo ranchero Y como no Que viva mi gente Así en la pobreza Hay gente de rancho Desde muy chiquilla Empecé a trabajar Y muy tempranito Y al canto del gallo Viva la parcela De guaje y guarra Se labrar la tierra Caño y un tallarado Montar a caballo Y también Quinetiar Y donde me paro Les digo sincera Que soy muy ranchera Y no va a ser raja Orgullo ranchero En mi sangre llevo Y con mucho honor Orgullo ranchero Mi padre y mi abuelo Herencia me dio Salí de mi pueblo Pero hoy de regreso Ya me encuentro aquí Y en viva mi gente Mi orgullo canario También presumí Soy india ranchera No tengo dinero Y de mi pobreza Jamás me avergüenzo Yo no soy de plaito Pero si se ocupa Por un buen amigo Me rifo el pellejo Soy enamorada O una aventurera Pero en los amores Me doy por entera Tengo sobre todo Respeto a los viejos Y ante una belleza Me quito el sombrero Orgullo ranchero En mi sangre llevo Y con mucho honor Orgullo ranchero Mi padre y mi abuelo De herencia me dio Salí de mi pueblo Pero hoy de regreso Ya me encuentro aquí Y en viva mi gente Mi orgullo canario También presumí Viva mi gente Desde luego con Irinea Niebla Y una ranchera Hace falta poco más Para pasarse un buen rato Gracias a ti Irinea Un beso grande Y también para tu padre Para Francisco Que seguro Que está viendo el programa En este momento Gracias de verdad De corazón Ahora vamos a irnos A una canción Inventada Creada Compuesta Es profeso Para este programa ¿Quién está detrás? Mi buen amigo Luis Ramírez Es el sonero de Canarias Aquí está Luis Que desde luego Nos regala una canción En la que nos sigue Proponiendo El mensaje Clarito y transparente Quédate en casa Pero lo hace A su manera Hola amigos ¿Qué tal? Luis Ramírez Por aquí Aparato Bueno Quiero sumarme Al carro De todos los compañeros Que están creando Para compartir En estos momentos Que estamos pasando Y nada He escrito Unos párrafos Ahí Y quiero compartirlo Con todos ustedes ¿Vale? Me gustaría que participaran Conmigo Y me hicieran el coro Que dice así Tú en tu casa Yo en la mía Nos pasamos Todo el día Tú en tu casa Y yo en la mía Esta es la filosofía Para, 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 para Para, 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 para Un amigo ayer salió A la calle con apuro, un amigo ayer salió a la calle con apuro, lo cogió la policía y le metió tremendo curo. Tú en tu casa, yo en la mía, nos pasamos todo el día. Tú en tu casa, yo en la mía, está la filosofía. Un beso para las abuelas. Y otro para los abuelitos. Un beso para las abuelas. Y otro para los abuelitos. Ellos cuidaron de nosotros cuando éramos pequeñitos. Tú en tu casa, yo en la mía, nos pasamos todo el día. Tú en tu casa, yo en la mía, esa es la filosofía. A todos esos que salen, porque se las dan delito. Ay, a todos esos que salen, porque se las dan delito. Luego miran o me lloren cuando se pongan malitos. Tú en tu casa, yo en la mía, nos pasamos todo el día. Tú en tu casa, yo en la mía, con tristeza y alegría. Un aplauso desde aquí. A todos los sanitarios. A los que trabajan al diario. Para poder subsistir. Un abrazo desde aquí. A los que se quedan en casa. Verás que rápido esto pasa. Y volverás a ser feliz. Un abrazo de tu amigo Luis. Y por favor, quédate en casa. Tú en tu casa, yo en la mía, nos pasamos todo el día. Tú en tu casa, yo en la mía, esa es la filosofía. Ya sabes, amigo, quédate en casa. Muchísimas gracias, Luis. Eres un fenómeno. Gracias. Yo, por supuesto, como tú, nos quedamos en casa. Muchísimas gracias, de verdad, por hacernos pasar este rato tan increíble. Y ahora, el secreto del mago Serach. Bueno, uno, chiquitito, que nos va a descubrir, porque todo, todo no va a ser. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer ahora la explicación del juego. Se le da al público a mezclar la baraja, que mezcle, para hacer que quiera. Y nosotros nos tenemos que quedar con la carta que queda en la parte inferior de la baraja. En este caso, es el 4 de rumbo. Ahora se abre una extensión y se dice al público que elijo en la carta. No se supone que el público eligió esta, la jota de picas. Bueno, cerramos la extensión y se le dice al público que coja su carta y que la ponga en la parte superior de la baraja. Entonces, se dice que haga un corte más o menos con la mitad, se corta y la carta está aquí, la del público, y la voy a ligar con la mía, que en este caso es el 4 de rumbo. Y ya la tengo ligada. Ahora yo lo que hago, esto lo hago ya así, pero para que ustedes vean, voy a intentar buscar el 4 de rombos. Y cuando yo encuentre el 4 de rombos, sé que la carta que eligió el público está al lado. La tengo aquí. Lo que hago, estando así, hago así. Y la paso aquí y completo el corte por aquí. Y lo que he hecho es poner la carta en la parte superior de la baraja. ¿Vale? Bueno, ahora nos montamos la historia de decir que vamos a buscarla, cómo se mezcla el dominó. Lo único que yo hago cada vez que voy a hacer esto es controlar la carta con la palma de la mano. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Puedo hacer ahora sí. Puedo hacer así y tal. Pero siempre la carta la tengo aquí controlada. Solo practicando un poquito lo pueden aprender rápido. Controlada. Lo hacemos así. Y ahora decimos que vamos a buscar la carta con el dedo. Esta de aquí. pues, efectivamente, las gotas de pitas. Así que si les gustó, no olviden, en el próximo programa, viva mi gente, no aprendes más cosas. Muchas gracias. Abrazo para todos. ¡Viva mi gente! Truco aprendido. Gracias, Mago Serach. Por cierto, si tú que estás viendo el programa en este momento, eres una persona que eres capaz de hacer una receta de cocina, de hacer un baile maravilloso, tocar un instrumento, cantar, contar un chiste, etcétera. Y, por supuesto, eres capaz de concentrar todo ese talento en menos de tres minutos en un vídeo. Yo estoy encantado de que nos lo envíes. Aquí tienes el correo electrónico y también nuestro número de WhatsApp. No dejes de hacerlo. Estamos esperando. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, y a ti, ¿qué te tengo que decir ahora también? Pues te tengo que decir que el programa termina y vamos a terminar con muy buena música y con un videoclip profesional. Maravilloso. Desde Gran Canaria al grupo Hackers con su disco Empezar de Cero y la canción Mi Dulce Condena va a poner el broche final a este espacio que se llama Viva Mi Gente. Este sonido del grupo Hackers es único en Canarias y muy, muy, muy importante a escala nacional. Es un sonido que corresponde al rock que nació después de que las bandas, aquellas que tenían solo guitarra, bajo y batería y las voces, aquellos de los años 60 y 70, pues a final de los 70 y principios de los 80 incorporaron teclados, sintetizadores, dando unos sonidos muy característicos y que vas a reconocer de inmediato. Videoclip, Mi Dulce Condena. El siguiente programa, también Viva Mi Gente. ¿Quién va a pasar lista? Yo. ¿Quién va a estar viéndolo? Tú. Espero. Sé feliz y quédate en casa. Hola, soy Víctor Guadea, cantante de Hackers. Un saludo y un abrazo muy grande a Alexis Hernández y a su programa Viva Mi Gente. De esta salimos todos juntos. Mucha fuerza y mucho ánimo. Hola, amigos. Soy Paco Santana, a los tambores de Hackers. Aquí desde casa, evidentemente. Le mando un gran saludo a Alexis y al programa Viva Mi Gente. Hola, amigos. Soy Fran Alonso, guitarrista de la banda de Las Palmas Hackers. Y le mando un saludo y un fuerte abrazo a Alexis y a los amigos de Viva Mi Gente. Hola, amigos. Mi nombre es Elvis Pescoza. Soy teclista y coro en Hackers. Y desde aquí quiero mandar un abrazo enorme a Alexis y a su programa Viva Mi Gente. Un abrazo fuerte y de esta salimos. Sí o sí. Hola, amigos. Soy César González, bajista de Hackers. Desde aquí un fuerte saludo para Alexis y para el programa Viva Mi Gente. Y esperar a tenerte fue la parte que no quise. Nada tuvo sentido hasta que te conocí. Me sobraban razones para hacerme lo difícil. Me faltaron excusas para sonreír. Deseando perderme en un corazón que escuché. Me abrazaba la luna justo antes de dormir. No esperaba encontrarte en cada clave triste. Una noche llegaste aquí y en la siguiente te quedaste Junto a mí. Junto a mí. Porque voy a hacer que merezca la pena. No volverás a librarte de mí. Tú serás mi dulce condena. Ahora me alejo de todo lo que me aleje de ti. Lo peor de quererte fue aceptar que me elegiste. Viste cada demonio y aún así querías seguir. ¿Cómo puedo explicarte que no niego a atreverte? Me ha llegado hasta el alma. Pero no va a frenar los sueños por cumplir. Porque voy a hacer que merezca la pena. No volverás a librarte de mí. Tú serás mi dulce condena. Ahora me alejo de todo lo que me aleje de ti. No quise discutir. No quise discutir. Quiero tanto preocuparme. Me olvidé de ser feliz. No quiero tanto preocuparme. Me предpITAir. No quiero tanto preocuparme. Me alegro, tanto preocuparme. Me alegro, tanto preocuparme. Ya llegaste aquí, en la siguiente te quedaste junto a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!